¡Dibújame! ¡Muy buenos días, familia venezolana! Vamos a entrar en materia del día de hoy, Lunes de Identidad, Soberanía y Ciudadanía, acá en tu programa Cada Familia, Una Escuela. Como todas las mañanas, dedicado a nuestros niños y niñas del nivel de educación inicial y educación primaria. Por eso el día de hoy nos van a estar acompañando las maestras Blamari Rojas, Wigny Testa, Inés Tapia, Miriam Márquez y no dejaremos atrás las tecnologías de información y comunicación que nos garantiza siempre la Fundación Bolivariana de Informática y Telemática, FundaBi. De esa manera nosotros vamos a tener mucho que compartir el día de hoy, pero la mayoría de esas cosas que tenemos para ustedes las pueden conseguir directamente en nuestras redes sociales. Y para iniciar yo quiero invitarles a que ingresen en la página web del Ministerio del Poder Popular para la Educación que es me.gov.be Allí van a poder conseguir contenidos adicionales a los que están dando nuestros maestros y maestras. Además puedes conseguir el enlace directo a este, tu programa de clases a distancia. ¿Cuál es? CadaFamiliaUnaEscuela.me.gov.be Si quieres mantenerte informado o informada de todo lo que está aconteciendo a nivel educativo en nuestro amado país solamente tienes que buscarnos en Twitter, en Instagram y Facebook arroba MPP Educación pero además yo les quiero invitar a que nos envíen esas fotografías, videos y comentarios que están generando en el avance que tienen con el proceso pedagógico que protagonizan y para protagonizarlo acá en CadaFamiliaUnaEscuela solamente tienen que buscarnos en Twitter arroba FamiliaEscuela1 y también en Instagram y Facebook arroba CadaFamiliaUnaEscuela sin olvidar usar la etiqueta CadaFamiliaUnaEscuela también tenemos nuestra página oficial de YouTube nuestro canal de suscripción en Telegram y las redes sociales de este, tu canal educativo arroba ViveTVOficial en Instagram y arroba ViveTVOficial1 en Twitter pero por ahora yo quiero que ustedes se conecten y busquen en YouTube todas las efemérides que les hemos compartido y les sumen la que viene a continuación cuando vamos a celebrar, a conmemorar o a recordar que sucedió tal día como hoy El Día del Inventor Internacional se celebra el 9 de noviembre en honor de la actriz e inventora Hedy Lamar, creadora del espectro ensanchado una técnica de modulación empleada en telecomunicaciones Nuestras efemérides nos ayudan a celebrar y a conmemorar, por eso el día de hoy celebramos el Día del Inventor no solamente para los inventores académicos sino también para los populares y lo más bonito de esta fecha es que se conmemora gracias a una mujer que no solamente fue inventora sino que también fue actriz y por eso nosotros podemos valorar que no solamente celebramos el Día del Inventor sino también de la inventora porque tanto hombres como mujeres tienen la capacidad creadora en función de los beneficios de la humanidad sin embargo, también tenemos que conmemorar el día contra el fascismo y el antisemitismo que producto de la noche de los cristales rojos en el año 1938 en Alemania y Austria fue un ataque que dejó muchos muertos en la comunidad judía pero también en las personas que están disintiendo de lo que es el nazismo o de lo que era en su momento afortunadamente, con fechas como estas nosotros mantenemos la conciencia para que no se repitan estos hechos desagradables que atentan contra la vida no solamente de los individuos sino también de nuestras sociedades pero así, también queremos decir que esta vez nosotros estamos realzando el carácter y la importancia hacia la vida el respeto de lo que es el futuro de nuestra nación y del mundo por eso, en el nivel de educación inicial siempre, los lunes de identidad, ciudadanía y soberanía nosotros rescatamos los elementos necesarios de nuestros niños y niñas que están descubriendo un mundo que están descubriendo un universo y lo hacen desde las efemérides pero también desde conocer sus cuerpos y aprender a cuidarlos por eso, el día de hoy la maestra Blamari Rojas nos estará dando interesantes actividades lúdicas, efectivas y afectivas para nuestros niños y niñas de la etapa maternal y la etapa preescolar estoy conociendo mi cuerpo y estoy cuidándolo con la maestra Blamari Rojas en el nivel de educación inicial muy buenos días maestra bienvenida a su casa ¡Gracias! 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 José Leonardo buenos días familia venezolana niños, niñas, maestras y maestros bienvenidas a esta semana con mucho amor cargado de energía pudimos disfrutar de ese hermoso recurso literario que motiva a nuestras niñas a nuestros niños con esos colores con esa narración que nos llena de ternura y a nuestras niñas y a nuestros niños los van iniciando en ese hermoso proceso como lo es la lectura de cuentos y el disfrute de los mismos. Hoy, lunes, vamos a iniciar con nuestra etapa maternal para trabajar con los más pequeños de la casa, como venimos acostumbrados, para luego trabajar con la etapa preescolar. En la etapa maternal, hoy vamos a estar acercándonos a nuestras niñas, a nuestros niños, para trabajar y compartir con todos los integrantes que lo acompañan en casa o la acompañan en casa el cuerpo. Recuerden que en la etapa preescolar y en la etapa maternal, del nivel de educación inicial, los niños y las niñas van a ir progresivamente adquiriendo todos estos aprendizajes que hemos venido trabajando durante todas las semanas. Hoy vamos a estar activos con el cuerpo. Invitamos a nuestra niña y a nuestro niño a observarse, a ver cómo es nuestro cuerpo. Podemos ir tocando desde la cabeza, ¿verdad? Tocamos nuestros hombros, lo podemos decir. Vamos a ir con nuestros dedos despacio hasta las manos, desde los hombros hasta las manos, con movimientos suaves. Cuando nuestra niña y nuestro niño son bebés, también en casa, mamá, papá, hermano, tía, pueden acercarse. Y también con movimientos suaves ir tocando y nombrando esas partes, brazos, manos, brazos, manos, pecho, barriga, piernas y pie. Y así motivamos a nuestras niñas y a nuestros niños a que ellos también lo hagan y también lo compartan con otro integrante. puede ser con un primo, con una prima, con un hermano que lo acompañe en ese día. Luego vamos a trabajar con unas láminas. Recuerden que ustedes en casa lo pueden hacer con recortes de figuras, con dibujarlos. Yo sé que en casa siempre tenemos esos talentos, también tenemos vecinos que nos apoyan, madrinas, y podemos dibujar ese cuerpo humano. Yo se los traigo ya labrados, pero yo sé que en casa ustedes con cartón, con hoja, lo pueden hacer. Y en esta oportunidad, con la lámina, vamos a trabajar que la niña y el niño pueda ir señalando en la lámina las partes del cuerpo que el adulto o la adulta que lo acompaña le vaya nombrando. En esta oportunidad vamos a ir, por ejemplo, diciendo, señala la cara. Y nuestra niña y nuestro niño va a señalar la cara. Luego, le podemos ir diciendo a la niña y al niño que vaya nombrando las demás partes, pero que en esta oportunidad vemos que la lámina tiene la palabra. ¿Verdad? Es importante que el niño vaya viendo que todo tiene su nombre. La cara, le podemos decir que toque su pecho, que toque su barriga, cadera, piernas, pies. Y así, aquí es un ejemplo, pero yo sé que en casa ustedes lo pueden hacer de una forma con material reusable. Recuerden que siempre estamos recordando y tomando en cuenta lo significativo que es reutilizar todo lo que tengamos en casa que nos pueda servir durante este año escolar para las actividades con nuestras niñas y nuestros niños. También podemos aprovechar un espejo en casa donde el niño y la niña se pueda observar, se pueda ver, pueda ir nombrando esas partes. Luego, tengo otra lámina que les quiero compartir, donde podemos ver una imagen en esta oportunidad de un niño, pero de espalda. Recuerden que también nuestro cuerpo, por la parte de la espalda, también tenemos, igual tenemos la cabeza por la parte de atrás, pero tenemos la espalda. Acá nosotros le podemos ir diciendo al niño que señale y nombre dónde está la espalda, dónde están los hombros, el cuello. Acá vamos a ir agregando nuevas palabras que en semanas anteriores hemos trabajado lo básico, las manos, la cara. Recuerden que progresivamente debemos ir incorporando nuevos aprendizajes para que la niña y el niño vaya ampliando los aprendizajes y así pueda compartir con otros y otras. En esta oportunidad, entonces, como pueden observar acá, está de espalda y también tenemos de espalda, podemos nombrar la pierna, podemos también nombrar los brazos, nombrar los pies, y así sucesivamente según el gusto, según la oportunidad que tengan en casa, de compartir con la niña y el niño en lámina para que él pueda ir señalando. También, bueno, como les decía, aprovechar el tiempo del baño que también nosotros podemos nombrar en ese momento aprovechando todo lo que es parte de nuestra rutina. Si me estoy lavando las manos, dónde están los dedos, el codo, que doblamos el brazo, dónde está el codo, cuándo nos vamos a cepillar los dientes, cuándo nos vamos a lavar las manos. Acá pueden observar, sencillo, algunas partes que la niña y el niño pueden ir nombrando acá el codo, la mano, los dedos y hasta las uñas de los dedos. Son detalles que nuestra niña y nuestro niño pueden ir agregando a esas partes que tenemos nosotros en el cuerpo humano. Recuerden que el espejo es importante. Acá pueden observar cómo una niña se mira en el espejo y también puede señalar la frente, puede señalar los ojos y todas las partes que conforman su cara. Y de esta forma, pues nosotros con nuestras niñas y nuestros niños trabajamos el cuerpo humano. Y para despedirme, les voy a dejar una canción para que compartan en casa con la niña, el niño y toda la familia. Y se llama Yo Tengo un Ritmo. Día lunes, recuerden que tenemos que empezar activos. Y dice, yo tengo un ritmo en mi cabeza, yo tengo un ritmo en mis manos, yo tengo un ritmo, yo tengo un ritmo en mis codos, yo tengo un ritmo en mis piernas, yo tengo un ritmo en mis pies, yo tengo un ritmo en mis ojos, Yo tengo un ritmo en todo el cuerpo, yo tengo un ritmo, yo tengo un ritmo, yo tengo un ritmo en todo el cuerpo Y de esta forma pasamos a la etapa preescolar En la etapa preescolar vamos a trabajar con nuestra niña y nuestros niños ¿Qué podemos hacer con el cuerpo? Esas actividades de la rutina que compartimos día a día con otras y con otros Y que muchas veces lo hacemos y lo pasamos por alto Acá vamos hoy a dedicar el día a compartir con la niña y el niño qué actividades, qué podemos hacer con el cuerpo Recuerden que con nuestra niña y nuestro niño en la etapa preescolar podemos estar con esas preguntas generadoras Esas preguntas que motivan a dar una respuesta a la niña y al niño como qué podemos hacer con las manos Y acá la niña y el niño nos va a responder con las manos yo puedo agarrar las cosas Con las manos yo puedo pintar, con las manos yo puedo saludar ¿Y qué podemos hacer con las piernas? Ah, las puedo mover ¿Y qué más? Camino Muevo los pies También puedo trotar Y jugar Correr Caminar Trotar También ¿Qué podemos hacer con la boca? Con la boca yo puedo sonreír Con la boca mastico ¿Verdad? Y con nuestra cara hacemos estos como estar bravo Estar feliz O estar triste Y así todas las actividades que la niña y el niño pueden realizar con el cuerpo Además vamos a utilizar unas revistas Que tengamos en casa Que tengamos en casa Dibujos Que tenemos por allí bien guardado Vamos a sacar todo eso Vamos a pedir ayuda Con nuestras vecinas Con nuestros vecinos Recuerden que tenemos que dar valor a la amistad A la solidaridad A la solidaridad Y en esta oportunidad En estas semanas de flexibilización Donde nosotros con el cuidado que debemos guardar Podemos salir de casa Ir a buscar con la niña y con el niño Esos materiales necesarios para esta hermosa actividad Tenemos que tener revistas ¿Qué vamos a hacer con estas revistas? Una pregunta Tenemos una revista por acá Y muchas preguntas Profe ¿Qué será la profe ahora? ¿Qué nos va a poner a hacer? Y acá tenemos cualquier dibujo, imagen Y podemos solicitarle a la niña y al niño Que vaya viendo la revista Y señale imágenes de personas Luego que la señala Vamos a estar apoyando a nuestra niña y a nuestros niños Para el recortado Acá vamos a ayudarlos para recortar en esa revista ¿Qué vamos a recortar? Vamos a recortar imágenes de niños, de niñas, de adultos De adultas que estén realizando cualquier acción Ay, profe ¿Qué nos irá a poner a hacer? Ya vamos a ver Acá tenemos una niña jugando Tenemos un niño en un árbol Son imágenes de referencia Que yo les traigo en casa La niña y el niño puede ir recortando lo que guste También tenemos por acá otras imágenes Como una niña comiendo Porque con nuestro cuerpo podemos comer Podemos hacer esas acciones Podemos jugar Como vimos ahorita En un parque En un árbol Pero ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a invitar a nuestra niña y a nuestro niño A esto Una historia divertida Y con todas esas secuencias de imágenes Invitar a que la niña y el niño pueda estar Construyendo una narración Haciendo una secuencia de imágenes Para luego ir diciendo cómo ir a hacer esa historia divertida Porque son variadas Nos vamos a reír muchísimo Porque podemos decir La niña come Y en la casa de al frente La niña juega con su hermano Al escondido En el árbol En el patio Y así La niña y el niño Tienen la oportunidad De construir Una narración A través de imágenes Y de esta forma Pues Me despido Recuerden Que deben Estar Tomando siempre Esas medidas preventivas El distanciamiento social A una semana De flexibilización Cuando salimos de casa El uso del tapabocas Y el lavado constante Con mucha agua Y jabón Chao Me despido Un abrazo Y hasta una nueva oportunidad Chao Aunque estamos en cuarentena radical y voluntaria Nosotros no hemos perdido la perspectiva De que poco a poco Con la conciencia de toda la familia Estamos venciendo al COVID-19 Y confiamos en que muy pronto Vamos a estar regresando A nuestros planteles educativos Por eso Nuestros niños y niñas de educación primaria Tienen que manejar Las herramientas Como lo son Los croquis Y los planos Para ubicarse No solamente Con respecto A su comunidad A sus hogares Sino también A sus escuelas Y eso es lo que vamos a estar investigando Con nuestras maestras Inés Tapia Y Miriam Márquez Además de indagar un poco Acerca de los procesos electorales En Venezuela Cuando estamos a muy pocos días Del proceso electoral De la asamblea legislativa En Venezuela Por eso creo que es interesante La clase de hoy Y yo no le quiero quitar Más tiempo A nuestras maestras Que ya están en el sec principal De Cada Familia Una Escuela Así que junto a toda la familia venezolana Muy buenos días maestras Bienvenidas a su casa Cada Familia Una Escuela ¡Suscríbete! 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 Mi casa es una burbuja Flotando en el cielo Me asomo por mi ventana Y veo Los niños con sus sonrisas El árbol juntando sombra La abuela contando cuentos El campo El mar y su azul marino El mar y su azul marino Coral La luna y los planetas El día hay niños jugando Y cantando Mi casa es una burbuja Flotando en el cielo Me asomo por mi ventana El día de hoy Inés Como dijimos Tenemos un tema bastante interesante Y bueno Cuéntame ¿Cómo pasaste el fin de semana? Excelente Miriam Fui para un lugar Distinto En el que solamente te puedo decir Por las carreteras Que anduve Exactamente no te puedo decir Donde es Pero lo disfruté muchísimo Ay que bueno También bueno Sucede que a veces Los fines de semana Aunque ahorita no mucho Porque estamos en confinamiento Pero solemos visitar a la familia Pero si Cuando tenemos ese Espacio Espacio de esparcimiento Es bueno ir A otros lugares Y bueno Y fíjate lo que me acabas de decir No sabes Donde está Pero si sabes como llegar Si si Te puedo hasta dibujar Como puedes llegar Ay que maravilloso Y a veces así también sucede Con nosotros O con nuestros hijos Sabemos llegar A determinados lugares Pero No sabemos la dirección Exacta Ahora también cabe preguntarnos Saben nuestros hijos Como llegar a la escuela O saben como llegar De la escuela Al hogar O a esas direcciones Que sabemos donde están Pero que no tenemos clara Como llegar A la dirección Bueno Hoy vamos a hablar sobre eso Y algo que nos puede ayudar Para llegar a las direcciones O a los sitios Donde queremos llegar Es un croquis El día de hoy Acá Trajimos uno Fíjate Inés Es importante Esto que tenemos aquí Es un croquis Es algo parecido A un plano Allí bueno Nos dan una serie De indicaciones De cómo llegar A un determinado lugar Por ejemplo Acá lo estamos colocando De cómo llegar De casa Hasta Hasta la escuela Nos señala la calle Donde tenemos que dirigirnos Con una serie De flechitas Nos indica Por qué calle Debemos ir Hasta llegar A nuestra escuela La mayoría de las veces Estos croquis Que nosotros dibujamos A mano alzada Para dar una dirección Específica Vienen acompañados O de nombres De instituciones O de Monumentos Que son conocidos Por todos De manera que la persona Que utiliza este croquis Y se va a dirigir A algún lugar Dirá ¿Dónde me queda la plaza? Por aquí cerca Me queda la plaza Bolívar Y te dirán Sí A mano izquierda Y con el croquis Digo Bueno Entonces aquí Tomo esta calle Que es fácil Llegar a una dirección Cuando tenemos un croquis Claro que sí Bueno y fíjate aquí Aquí lo está relacionando Ya directamente Con lo que tenemos Cerca del hogar Dijimos que vamos A salir de casa Y como nuestras Niñas y niños Ya reconocen El espacio cercano Adyacente a la casa Bueno señalamos Esos espacios Que aun cuando No tiene una plaza cerca Si tiene el abasto cerca Tiene la farmacia Puede tener Una panadería El centro comercial Y nos podemos preguntar Entonces desde casa Debo ser un ingeniero De eso De lo que construye Las avenidas De las ciudades De las grandes ciudades De los pueblos Tengo que tener Tengo que tener Esas nociones De ingeniería Para realizar Un croquis Miriam No por supuesto Que no Debemos simplemente Saber y realizar Esos trazos Que nos ayuden A seguir Al espacio Donde queremos llegar Como En que dirección Nos vamos a ir Que calle vamos A tomar También tiene Otras utilidades El croquis Si si Pero podemos decir Que el croquis Es una versión Más simplificada De un plano Los que hacen Los ingenieros Por supuesto Le mostramos A nuestra querida familia El plano Que trajimos hoy Ay si Por supuesto Vamos a mostrarle El plano Que tenemos acá En el caso Del plano Existe Diferencia Con el croquis ¿Por qué? Porque este es Un documento Muchísimo más formal Inés Fíjate que acá Ya tenemos Para elaborar El plano Ya tenemos Medidas específicas Aquí se está Trabajando a escala Sabemos que no es El tamaño de la casa Tal cual Esta es una casa De dos plantas Y bueno Se trabajan con Una escala También se le agrega Una serie de informaciones Como es la cantidad De metros Que tiene De un espacio Al otro La ubicación Y los datos Necesarios Para su Identificación Estas son Utilizadas Por los ingenieros Para nosotros Poder Identificar Cuáles son Los espacios Que tenemos O cuáles son Los espacios A los que debemos Seguir La dirección A donde debemos Seguir Para guiarnos Y encontrar Un lugar específico Pero en casa No te preocupes El croquis Está a nuestra mano El croquis Lo podemos hacer Lo puedes hacer Tú Lo puede hacer Mamá O lo podemos Hacer en conjunto ¿Cuál es el camino Para llegar a mi escuela? ¿Cuál es el camino Para ir a la bodega? ¿Dónde vive Uno de mis familiares A quien yo quiero Visitar? ¿O cuál es el lugar Que visité hoy Y me interesa saber Cómo regresar? Sí También como hablamos Anteriormente El croquis Tiene otras utilidades Inés Sabías que es utilizado Cuando se presenta Algún accidente De tránsito Sí Ya que si Ellos Según una serie De cálculos Que hacen Y la trayectoria Que tienen los vehículos Pueden determinar Las responsabilidades Del accidente Sí Y también Para cuando una persona Vive en un lugar Recóndito Lejos Difícil De llegar Recuerdo una anécdota ¿Cómo hago Para llegar A un sitio X? Bueno Dos cuadras Hacia arriba Una a la derecha Una a la izquierda Camina hacia allá Y ahí en la bajadita Te pierdes Pero a mano alzada Con un croquis Puede llegar A ese lugar Recóndito O difícil O de difícil acceso Es otra de las utilidades Sí Que si de pronto Nuestra casita Está ubicada En un espacio Que es difícil llegar Lo que nos puede ayudar Es elaborar Un croquis Para que las personas Que quieran Que lleguen allí Puedan llegar Sin ningún tipo De dificultad Podemos entonces Definir pequeñas diferencias O diferencias A grandes rasgos De lo que es Un croquis Y un plano Y una de esas Grandes diferencias Es que en uno Utilizamos escalas Y medidas exactas Y en otras no Así como lo estabas Indicando El plano Es un documento Formal Sí El croquis Es informal Ya que solamente Con algunos trazos Y ubicar ciertos lugares Estratégicos O ciertos lugares Que son familiares Para las personas Podemos llegar Al lugar donde Queremos llegar Sin embargo Podemos decir Que nuestro croquis Es el primer boceto Para luego llegar A un plano Es importante Saber esto también Que cuando nosotros Vamos a realizar Un plano Realizamos Eso que llamamos Borrador ¿Recuerdas cuando dibujas? Y digo Voy a realizar un borrador Antes del dibujo final Es así con el croquis Y con el plano Miriam También nosotros Podemos Este Recordar Años 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 Atrás En las cuales Los documentos De tu casa Vamos a preguntarle A las abuelas A los abuelos A la comunidad Antes Los documentos De los terrenos Que se vendían Eran diseñados A mano alzada Con croquis Exacto Así tal cual Como el plano Que tenemos acá En la actualidad Y con los avances Tecnológicos Pues ya disponemos De GPS Y disponemos De otros equipos Y tecnología Que nos permiten Realizar Bien sea el croquis O el plano Sin necesidad De utilizar papel Exacto Y con la misma calidad Exacto Vamos entonces Con esta información Con las actividades Para primer Segundo Y tercer grado Con ayuda de un adulto Realiza El dibujo De como es la plaza Bolívar De tu comunidad Colorealo Puedes colocar Lo que recuerdes Que hay Cerca de la plaza Muy bien Y se avecinan Unas elecciones Bastante importantes Para nuestro país Este es un suceso Que tiene gran relevancia Porque gracias a él Pues vamos a elegir A las personas Que van a formar Parte de la asamblea nacional El lugar Donde se toman Decisiones Importantes Sobre nuestro país Relacionados A la política A la economía Y a cualquier Otra necesidad Que tengamos A nivel nacional Claro Claro que sí Nosotros Les presentamos En El libro De Venezuela y su gente Ciencias sociales De quinto grado Colección bicentenario Te lo ofrecemos Para que investigues Acerca de Que es la asamblea nacional Cuáles son sus integrantes Cuáles son sus funciones Interesantes preguntas Para que en familia Puedan abordarla Por supuesto que sí Fíjate que también Tenemos otro instrumento Que tiene gran importancia Como es la constitución De la república bolivariana De Venezuela Allí obtenemos Toda la información Precisa y necesaria Sobre estas elecciones Sobre la asamblea nacional Y estas elecciones Que se adhesinan Y la forma De ejercerla Tenemos acá Inés Y me gustaría Mostrarlo En el Título 5 De nuestra constitución Ya va que nos cuesta Abrir un poquito Habla en el capítulo 1 De las disposiciones generales Y el artículo 136 Específicamente Dice Que el poder público Se distribuye Entre el poder municipal El poder estadal Y el poder nacional El poder público nacional Se divide en legislativo Ejecutivo Judicial Ciudadano Y electoral Cada una de las ramas Del poder público Tienen sus funciones propias Pero los órganos A los que incumbe su ejercicio Colaboran entre sí En la realización De los fines del Estado Y fíjate que allí Habla del poder ciudadano Y el electoral Eso quiere decir Que nosotros tenemos Una participación Importante En estas elecciones Inés Sí señor Con el poder popular El poder popular Organizado En tu comunidad En tu comunidad Hay consejo comunal Hay CLAP VCHE Estos son organizaciones Que nos dan participación Desde lo popular También está legislado Por documentos legales Entonces también podríamos Verificar como ciudadano Dentro de ese poder popular Cómo yo voy a accionar En estas elecciones Que se avecinan Miriam Sí, por supuesto que sí Y entonces también Dentro de la constitución Se nos habla del poder ciudadano Más específico Y es el sufragio Que en este caso En el artículo 63 Nos habla de nuestro derecho Al sufragio Que ejercemos Por medio Del voto Es un derecho Y un deber ciudadano Miriam Por supuesto que sí Entonces es importante Que lo tomemos en cuenta Los invitamos A que puedan analizar Este capítulo De la constitución Donde van a obtener Mucha más información Excelente Nos vamos con las actividades Para cuarto, quinto Y sexto grado Sí señor Muy bien Luego de la lectura Y análisis De los capítulos De la constitución De la República Bolivariana De Venezuela Te invitamos A escribir El nombre De los poderes públicos Nacionales De Venezuela Y los entes Que los representan También Se acercan Unas elecciones Importantes Para la vida política Del país Contesta En tu cuaderno Qué poder garantiza La realización De esas elecciones Y qué se estará Decidiendo En ellas También es importante Que sepas Y anotes en el cuaderno La fecha De su realización Muy bien Así terminamos Las actividades Por el día de hoy Nos vemos En un próximo encuentro Chao Chao Yo tenía una casita Así Así En la cocinita Cuando no salía Así Así Hay un campito Y un doberrín Para ver el cielo Y bailar así Tra la 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 Tra la 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 Para entrar Hay que llamar Así Así Dejamos el polvo De los zapaticos Aquí Aquí Hay una mesita Y una cucharita Para revolver Tra la 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 Tra la 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 Allí hay una niñita Así Así Vivos redonditos Y rojos mejillas Así Así Con su vestidito Y su cinturón Y sus zapaticos Nueva de charol Tra la 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 Tra la 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 Y toda Venezuela Está muy agradecida Con nuestras maestras Inés Tapia Y Miriam Márquez Por esos prácticos Conocimientos Que nos dieron El día de hoy Para ubicarnos En el espacio En nuestras comunidades Cerca de nuestros hogares Cerca de nuestros planteles Educativos Porque cuando juntos Con la protección Y la conciencia Nosotros Vayamos venciendo Al COVID-19 Va a ser fundamental Que nuestros niños Y niñas Tengan esos croquis Esos planos Para ubicarse De manera segura En cada uno De los espacios Que iremos retomando Con mucho compromiso Con la vida Por eso nosotros Estamos contentos De los conocimientos Que nos dieron El día de hoy Y también Con la pertinencia De conocer Nuestro poder electoral De conocer Esos sistemas Y procesos Que están Tan Íntimamente Relacionados Con nuestra capacidad De elegir Con nuestra soberanía Como venezolanos Y venezolanas En ese sentido Muy agradecidos Nuevamente Con ustedes Maestras Inés Tapia Y Miriam Márquez Pero también Es fundamental Que nosotros Hablemos ahora De nuestros estudiantes Con necesidades Educativas Especiales Y o discapacidad Porque tienen El mismo derecho Constitucional A una educación Pública Gratuita Y de calidad En igualdad De condiciones Y oportunidades Pero esos derechos Siempre están garantizados Día a día En cada familia Una escuela Y el día de hoy Vamos a tener A la maestra Winnie Testa Quien estará dándonos Los consejos Orientaciones Estrategias Y adaptaciones Curriculares Pertinentes al día En nuestra modalidad De educación Especial Hola un cordial saludo A todos Bienvenidos a su programa Cada familia Una escuela Mi nombre es Winnie Testa Soy docente Educación especial Encantada de acompañarles Nuevamente A esta sección De nuestra actividad De nuestro programa De día de hoy Bueno Algunas actividades Planteadas por la docente Educación inicial Para el día de hoy Para nuestros niños Y niñas Tenía que ver Con lo que es La parte del aseo Y de conocer Nuestro cuerpo Para eso Vamos entonces A la pantalla A ver Cuáles son estas actividades Que podemos plantear Para el día de hoy A nuestros niños Y niñas Educación inicial Acompáñenme Vamos entonces A conocer El cuerpo De nuestro niño Y niña Esta es una actividad Que se puede realizar Por ejemplo Durante el aseo Durante el baño Del niño Mientras ese esté Haciéndole Podemos decir Cuál es su mano derecha Cuál es su mano izquierda Qué parte del cuerpo Es la que estamos Haciéndole Por supuesto Si nuestro niño Tiene deficiencias auditivas Le podemos decir O le podemos pedir Que diga la parte del cuerpo En lengua de señas Venezolana También Si nuestro niño Tiene una deficiencia visual O sordoseguera También se lo podemos pedir En datilológico Para que vaya conociendo O también de forma oral Para que vaya diciendo Qué parte del cuerpo Es la que se está trabajando La que se está tocando En ese momento Si está tocando su cabeza Si está tocando sus brazos Si está tocando sus manitos Sus deditos Y también Podemos presentar Las actividades Como la que tenemos aquí En la pantalla En la cual Vamos a ir reconociendo Parte de lo que es Su rostro Van colocando sus ojos Su nariz Y su boca Y para el cuerpo completo Vamos entonces A ver una actividad Que tenemos en la mesa Acompáñenme Bueno En la mesa Tenemos una actividad Que está relacionada Como dije anteriormente A lo que es El cuerpo humano Aquí tenemos Una pequeña lámina Que presento A continuación En la cual Está solamente La silueta Del cuerpo humano Solamente se ve La silueta De un niño Puede ser una niña Entonces Esta silueta Ustedes también La pueden hacer En láminas Un poco más grandes Por ejemplo Para nuestros niños Que tengan algún tipo De deficiencia visual O baja visión Esta lámina Un poquito más grande Recordemos En anteriores programas Diciendo Que tenemos que respetar Lo que es el espacio Para que él pueda ver mejor No la podemos hacer Tan grande Lo vamos haciendo Un poco más pequeña Y después Que le mostramos La silueta Del cuerpo humano Que aquí No tiene Las partes del cuerpo Completas Solamente de silueta Pues entonces Vamos a recortar Lo que son Las otras láminas Tenemos aquí Por ejemplo La cabecita La cual vamos a colocar Sobre entonces La lámina Del cuerpo humano La vamos a colocar encima Tenemos la cabeza También tenemos Los bracitos A medida que vayamos Colocando estas láminas Podemos ir preguntándole Que brazo Es el que estamos colocando Si es el derecho Si es el izquierdo Esto también Le va a ayudar A lo que va a ser Ganar vocabulario A lo que también Va a ser Para conocer su cuerpo Vamos entonces Con los pies Después le colocamos Las piernas Y también Por supuesto Lo vestimos Con su camisita Y su chorro En el caso Por supuesto Como dije De que hagamos esto Para un varón Si es una niña Por supuesto El muñequito Tendría que ser Una niña Para que vaya Conociendo O vaya Viendo cuáles son Las partes de su cuerpo Y también las diferencias Entre el cuerpo De un niño Y de una niña Eso es válido ¿Cómo vamos a hacer Entonces Para una siguiente actividad Para nuestros niños En el nivel de preescolar? Bueno Estas mismas partes del cuerpo Las podemos utilizar Para narrar cuentos Por ejemplo ¿Qué vemos con nuestros ojos? Vemos el arco iris Vemos el cielo azul Vemos todas las montañas Y con eso después Podemos hacer Un cuento Por ejemplo Había una vez Un príncipe Que iba caminando Por las montañas El cielo estaba azul Lo veíamos con nuestros ojos Eso lo podemos hacer Porque ya estamos Trabajando previamente Lo que es el vocabulario De las partes del cuerpo De nuestro niño O de nuestra niña En casa Recuerden siempre Acompañados con padres Y representantes Porque si estas actividades Se hacen al momento Del aseo Pues hay que estar Muy al pendiente Con ello Vámonos entonces A ver el video De la profesora Yoli Bela Ponte Que nos va a mostrar En lengua de señas venezolanas Cuáles son las palabras claves Que vamos a trabajar El día de hoy Hola Para el nivel de educación inicial Vamos a trabajar Con las siguientes palabras claves Conocer Cuerpo Cuento Para el nivel de educación primaria Trabajaremos con las siguientes palabras Croqui Recorrido Instrucciones ¿Les gustó el video? ¿Lo vieron? Pues bueno Gracias profesora Yoli Bela Ponte Por tu maravillosa participación En el día de hoy Enseñándonos las palabras claves En lengua de señas venezolanas Vámonos ahora Con la parte de educación primaria Para eso Nos vamos a ir A la pantalla nuevamente Y explicar Cuáles son las actividades Planificadas Para el día de hoy Bueno Ya en programas anteriores Hemos trabajado Lo que es el croquis También en esta oportunidad Podemos trabajar El croquis Pero no desde fuera De la comunidad También lo podemos trabajar Dentro de casa Porque a través de lo que es conocer Nuestra casa Lo que es conocer Donde viven nuestros niños y niñas También podemos mostrar Esta parte A través de un croquis Por ejemplo Aquí tenemos uno Está sin colorear Porque el niño primero Va a hacer un dibujo Pero para llegar a esto ¿Cómo vamos a hacer? Pues debemos hacer Un recorrido A través de la casa O en los alrededores de la casa Siempre acompañado Por su madre Padre O miembros de la familia Para que vean Cómo es el recorrido E ir preguntándole Qué cosas están viendo En la casa Para eso entonces Vamos a ver Una lámina Que dice Lo siguiente 10 sugerencias Para hacer el croquis Para la población Con autismo La primera Respete su ritmo Su tipo Y estilo de aprendizaje Y también Sus características Partículas Recordando que cada uno Tiene sus diferencias Y sus partes individuales Que debemos respetar También facilite Los procesos De atención Concentración Imaginación Creatividad Y también análisis Esto realizando Las actividades Con previa anticipación Siempre hay que decirle antes Qué es lo que vamos a hacer Qué es lo que viene después También al momento De la explicación Del croquis Inicia de lo más sencillo A lo más complejo Paso a paso Explique Para que entonces El recorrido Se vaya dando Por toda la casa El lugar dispuesto Para efectuar El croquis Debe estar organizado Con todos los materiales A utilizar Fomente la disciplina También Y el cumplimiento De los acuerdos El acompañamiento Es un acto amoroso Siempre desde el respeto Siempre nuestro padre Madre familiar Acompañando a nuestro niño O niña Y de comprensión Para crear entonces Un clima de seguridad Exprese Excelente trabajo Qué bien lo estás haciendo Te está quedando muy bien Y mantén el contacto También con el centro De atención Para educativo integral Para las personas Con autismo CAIPA Vamos a ver entonces Una actividad que tenemos En la mesa Que a continuación Lo vamos a explicar Bueno entonces Aquí tenemos el croquis Ya coloreado Ya estaría finalizado Recuerden que al finalizar Le podemos decir A nuestro niño o niña Cuál es el nombre De los sitios Que están en la casa También le pueden mostrar Imágenes de diferentes casas Para que vean El contraste Entre una y otra casa No todas las casas Son iguales No todas tienen El mismo número De habitaciones No todas tienen patio No todas tienen La misma distribución Y así le vamos a ir mostrando Entonces Cuáles son las diferencias Entre su propia casa Y casas de otras personas Para esto entonces Vamos a ver también Un video de la profesora Que hoy nos va a enseñar Lo que es la parte De braille Recordando que Todo tipo de comunicación Es importante Y aquí tenemos La que vamos a presentar El día de hoy Con las palabras claves También en braille Acompáñenme Hoy vamos a conversar Sobre el signo generador Del código de lectura Y escritura braille El signo generador Es un cajetín Que está conformado Por seis puntos Los cuales están dispuestos En dos columnas Y tres filas Del lado izquierdo Del signo generador Vamos a encontrar El punto uno Dos y tres Del lado derecho Del signo Vamos a encontrar El punto cuatro Cinco y seis De estos seis puntos Se generan las combinaciones Que forman Las letras Números Y signos De puntuación Que conocemos En el código visual Es imprescindible Es imprescindible Que nuestros niños Niñas y adultos Conozcan La ubicación De estos seis puntos Y sus diferentes Combinaciones Pues en este momento Es que se comienzan A reconocer Las letras Para el proceso De lectura Y escritura De igual forma Cuando hablamos De la adquisición Del proceso De lectura y escritura En el código braille Podemos estar hablando En niños De seis A siete años Que hayan Adquirido Y consolidado Premiamente Las nociones básicas Referidas Anteriormente Bueno Agradecida Por la profesora María Cabeza Quien hoy entonces Nos trajo Estas palabras Maravillosas En braille Para toda nuestra Provolución Que nos ve A través de cada Familia en la escuela Y así Terminamos El segmento De día de hoy Agradecida Por su compañía Y esperándole Para las próximas Actividades Que le tenemos Planificadas Y que le estaremos Llevando a casa Todos los días Durante la semana Y recuerden Que ser diferente Es algo común Muchísimas gracias A la maestra Windy Testa Por demostrarnos Que ser diferente Es algo común Y ayudarnos A entender Que todos Y cada uno De nosotros Tienen distintos Estilos Ritmos Y modos De aprendizaje En mi caso Particular Suelo aprender De manera más fácil Cuando se trata De la plataforma Digital Y por eso Yo quiero invitarles A que ingresen A nuestras cuentas En la plataforma 2.0 Para eso Pueden enviarnos Fotografías Comentarios Comentarios Y videos A twitter Arroba Familia Escuela 1 Y en instagram Y facebook Arroba Cada familia Una escuela También quiero Que compartan Todas esas informaciones Con mi cuenta personal Arroba Si me riera Bravo En twitter Instagram Y facebook Yo siempre Yo siempre estaré Compartiendoles Allí Fotografías Y videos Aunque tengo Que confesarles En esta oportunidad Que a veces Me cuesta conseguir La aplicación Más adecuada Para la edición De videos Sin embargo El día de hoy La fundación Bolivariana De informática Y telemática Fundavik Nos presenta La aplicación OpenShop Se trata De un software Que nos va a permitir Editar videos De una manera lineal En multiplataforma Y además De forma gratuita Para el software libre Que es tan necesario Para nuestro proceso De aprendizaje Pero también De desarrollo A nivel tecnológico Por eso A continuación Yo quiero darles Algunos de los detalles De esta aplicación Que es bastante interesante Porque funciona Para Linux Funciona para Microsoft Windows Y también para Macintosh De esta manera Es interesante Todas las posibilidades Que te brinda Porque tiene Más de 20 ajustes Para que ustedes Tengan videos Muy interesantes En cuanto a tonalidades Sonidos Y también Otras perspectivas Que va a permitir Agregarle títulos Subtítulos Créditos Editar el audio Y muchísimos Otros elementos Que yo no les quiero adelantar Porque les preparamos Un video Muy interesante Y es gracias A nuestro tutor Pedro Gordon De Fundavik Así que vamos a ver Este video De inmediato Muy buenos días Venezuela Sean todos bienvenidos Y bienvenidas A su espacio Sección TIC Un espacio interactivo Para la construcción Del conocimiento Con el uso De la tecnología De información Y comunicación TIC Hoy Estaremos conociendo Y cuidando Mi cuerpo Cuidado Y seguridad Personal Con la herramienta TIC OpenShop Vamos a conocer Y desarrollar acciones Que promuevan Hábitos saludables Pero primero Vamos a conocer De que se trata OpenShop OpenShop Es un editor De video gratuito Y de código abierto Que nos permite Crear nuestros propios Clicks de videos A partir de uno O varios videos Sonidos E imágenes Acá Podemos ver La interfaz gráfica Donde nos presenta Las propiedades Que constituyen Este editor Del lado izquierdo Nos aparece una pantalla Que lleva como nombre El fichero El fichero Es donde vamos a añadir Nuestros recursos Previamente seleccionados Tales como Video Audio E imágenes Esta barra Que vemos acá Es la línea de tiempo En donde vamos a Trasladar Desde el fichero Nuestros recursos Previamente seleccionados Para realizar La edición Del lado derecho Vemos otra pantalla La que llamamos Vista previa Donde vamos a ir Observando en tiempo real Cada una de las acciones Que realizaremos Durante y después De la edición Que efectuaremos En la línea de tiempo Como editar En OpenShot Para editar un video Lo primero que tenemos Que hacer Es importar Los recursos De audio Video Imágenes Al fichero Que son Con los que vamos A trabajar La edición Para ello Nos vamos a ubicar En esta crucecita De color verde Donde nos brinda La opción De importar Archivos O los archivos Le damos Un clic Ubicamos en el escritorio Donde tenemos Organizados Los recursos Es recomendable Que previamente Tengan organizado En una carpeta Todos los recursos Con que ustedes Van a trabajar La edición Para que les facilite El trabajo Y sea de manera Organizada Aquí tenemos Ubicados Los recursos Para la edición Con los que vamos A trabajar Este video Damos a seleccionar Abrir Y vemos Como nos aparece De manera Instantánea Los recursos Seleccionados En el fichero Ya tenemos En el fichero Los recursos Seleccionados Para trabajar La edición Ahora vamos A hacer Un título ¿Cómo hacer Un título? Muy sencillo Nos vamos A la opción Título Damos un clic Aquí vemos Que aparece Una gama De opciones De título El cual usted Puede elegir Según su preferencia Yo voy a elegir Puesta de sol Ya lo tenía editado Con antelación Le doy un clic Vemos que aparece En la vista previa Vemos también De que nos da La opción De fuente Texto y fondo Como cambiar la fuente Le damos opción Tipo de letra Estilo Y el tamaño El color del texto Y el color del fondo Yo lo voy a dejar Así tal cual Como es la propuesta Inicial de OpenShot Le doy a guardar Y aparece De manera inmediata En el fichero Ya con nuestro recurso En el fichero Y el título Procedemos a la edición El primer elemento Que vamos a arrastrar A la línea de tiempo Es el título Vamos a arrastrar la imagen Arrastramos un video De prueba Como nosotros Podemos incorporar Una imagen Dentro de un video Le damos clic A botón derecho A la opción Transformar Acá vemos Que nos aparecen Unos punticos azules Que son los modificadores De tamaño Damos a reducir Este círculo Es el ancla De movimiento Para trasladar La imagen Y colocarla En la posición Que querramos Ahí la vemos Como aparece Ahora Vamos a incorporar El resto De los De los elementos A la línea de tiempo La imagen Arrastramos El audio Y ahora Vamos a ubicar Las transiciones Que aparecen acá Son varios efectos Aquí tenemos Varias alternativas Que pueden ser De nuestra elección Yo voy a elegir Atenuar La colocamos Acá arriba Dependiendo El tiempo De duración Que usted prefiera Que se dé la transición Entre una imagen Y otra Y eso queda Su elección Yo lo voy a dejar De que sea una transición Corta De igual manera Lo hago En todas las uniones De los recursos Luego de haber editado Los recursos Seleccionados Vamos A un último paso Que es el de la exportación Del video Nos vamos a dirigir A esta opción Que es este circulito De color rojo Y vamos a hacer clic Vamos a llamar A este proyecto Vamos a darle el título Cuidando Mi cuerpo Ubicamos la ruta Donde vamos a guardarlo Vamos a guardarlo En mi escritorio Todos los formatos Lo damos en MP4 El perfil del video Mi recomendación Es que sea HD 1080 30 frame Que son los cuadros Que corren por segundos La calidad Colocamos media Y le damos opción Exportar video Acá se logra exportar En un 100% El video Ahora le damos A hecho Nos dirigimos al escritorio Donde nosotros Decidimos que se nos exportara el video Ahora veremos como quedó El video Las personas Somos seres vivos Que nacemos Crecemos Nos reproducimos Y morimos Nuestro cuerpo Está constituido Por tres partes Principales La cabeza El tronco Las extremidades Superiores E inferiores Ahora que ya conocemos Ahora que ya conocemos nuestro cuerpo Vamos a aprender A cuidarlo Para crecer fuerte Y saludable Como unos atletas De alto rendimiento Debemos crear Los siguientes hábitos La alimentación Es necesario Es necesario Es necesario mantener una buena alimentación balanceada y saludable De cereales Frutas Verduras Lácteos Y cárnicos Según lo recomendado en el tronco de alimentación escolar La ejercitación Es importante mantener nuestro cuerpo en constante movimiento realizando actividades físicas Como ejercicios corporales, el baile y la práctica de algún deporte La higiene El buen hábito de mantener la higiene personal es importante porque nos ayuda a combatir y prevenir virus y gérmenes que atentan con nuestra salud corporal y orgánica Bañarse Debes darte de uno a dos baños diarios Es importante para evitar los gérmenes y enfermedades Los dientes Ayudará a prevenir la formación de la placa que causa el mal aliento Debes lavarte los dientes al levantarte y después de cada comida Lavarse las manos Antes de comer y después de ir al baño Eso te ayudará a prevenir la propagación de gérmenes que provocan las enfermedades comunes Como malestar estomacal y problemas de tipo respiratorios Con esto llegamos al final de este espacio por el día de hoy Recuerden todos en casa Mamá, papá, familia, comunidad y en especial a los estudiantes Sepan todos con gran vocación de servicio y mucho amor Siempre estaremos acompañándoles en el transitar del maravilloso mundo del conocimiento Asumiendo los retos que se nos presenten Porque cada uno de ustedes son nuestra razón de ser como docente De este hermoso país llamado Venezuela Juntos lograremos que sigan aprendiendo desde el hogar Quédate en casa y ponlas en mano de Dios Será hasta una nueva oportunidad Chao De esa manera nosotros damos por cumplidos los objetivos académicos que nos planteamos El día de hoy acá en Cada Familia Una Escuela Un lunes 9 de noviembre del año 2020 Caracterizado por la identidad, la ciudadanía y la soberanía Para nuestros niños y niñas del nivel de educación inicial Con sus dos etapas, maternal y preescolar Pero también para los más creciditos de la casa Y se trata de nuestros niños y niñas desde primero hasta sexto grado de educación primaria De esa manera estamos muy contentos de poder hacer posible esta nueva modalidad de educación a distancia Que sin embargo está muy cercana a lo afectivo y a lo efectivo Y eso es gracias a la participación que tuvimos el día de hoy De nuestras maestras Blamari Rojas, Inés Tapia, Miriam Márquez, Whitney Testa Y las tecnologías de información y comunicación garantizadas por la Fundación Bolivariana de Informática y Telemática Funda B De esa manera queremos que te conectes en todas nuestras plataformas digitales 2.0 Y para empezar te ofrecemos el enlace me.gov.be Allí vas a poder ingresar en la página web oficial del Ministerio del Poder Popular para la Educación Pero además conseguirás el enlace cadafamiliaunaescuela.me.gov.be Para que descargues fantásticas guías pedagógicas que van a orientarte como padre, madre o representante En ese proceso de avanzar no solamente en la clase del día de hoy También en la clase de toda la semana y por supuesto de todo el mes Un mes que es un mes navideño, es un mes pedagógico que va a ser fundamental en el periodo escolar 2020-2021 Sin embargo, si te quieres enterar de todas las novedades que como Ministerio de Educación Ofrecemos a nuestro amado país Ingresa en Twitter, Instagram y Facebook Y de manera fácil vas a conseguirnos al buscar Arroba MPP Educación Y también nosotros vamos a contrarte a ti de manera fácil Si utilizas la etiqueta Cada Familia en Escuela Para subir tus fotografías, videos y comentarios en Twitter Por ejemplo, arroba Familia Escuela 1 Y en Instagram y Facebook, arroba Cada Familia Una Escuela Queremos darte una buenísima noticia En cuestión de minutos vas a poder conseguir esta clase En nuestra página oficial de YouTube Que es Cada Familia Una Escuela Oficial Le puedes dar me gusta, compartirla con amigos y familiares Y además activar las notificaciones para que la campanita te avise Cada vez que podamos encontrarnos en esa plataforma de videos Pero además, todas las asignaciones del día de hoy que nos dieron nuestras maestras Las puedes conseguir de inmediato Ya están allí esperándote en nuestro canal de suscripción en Telegram Así que nosotros queremos que estés con todas las herramientas a la mano Y para eso hemos establecido todas las plataformas digitales Así que también, como canal educativo Y para despedirnos, te ofrecemos una grandiosa programación En donde vas a poder conocer los detalles Si buscas en Instagram, arroba Vive TV Oficial Y en Twitter, arroba Vive TV Oficial 1 Mientras tú te quedas disfrutando de nuestra programación No olvides jamás que nos vamos a encontrar siempre De lunes a viernes De 8 de la mañana a 9 de la mañana Y de 2 de la tarde a 3 de la tarde ¿En dónde? En este Tu programa Cada Familia Una Escuela ¡Dibújame! ¡Hasta mañana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!